La Caja de Compensación Familiar Confasesar lanzó su nueva campaña Viaja con la que pretende que sus afiliados conozcan diferentes destinos turísticos nacionales e internacionales. Este es el lanzamiento de un nuevo producto de Confasesar, la agencia Viaja Confasesar. Es una apuesta que le estamos haciendo y lo hemos denominado al nuevo petróleo, a la nueva bonanza de nuestro departamento que es el turismo, aprovechando que nos están visualizando desde el gobierno nacional, departamental, como una potencia en el tema de turismo en el departamento. Hoy, precisamente en este lanzamiento, hicimos una alianza con Aviatur, el cual tiene 300 oficinas turísticas y a lo que le apuntamos es a sacar el departamento del Cesar al mundo, extraer el mundo al departamento del Cesar, mostrarle primero lo que tenemos y aprovechamos un outlet que hay este fin de semana, el día viernes, sábado y domingo. Vamos a estar atendiendo en el Centro Comercial Guatapurí Plaza, donde ofrecemos unos paquetes muy económicos con el 40 y hasta el 80% de descuento. Aprovechamos para invitar a toda la comunidad, a todos los cesarenses, a los que viven en Valledupar y a los que están de paso para que aprovechen esta gran oportunidad de viajar. Solamente acercarse, hablar con nuestros asesores y escogerlos. Pero es importante también dar la información que hay la oportunidad de hacer créditos para los afiliados a Confasesar. Tienen la oportunidad de acceder a los créditos que tiene Confasesar y a las personas que no son afiliadas también pueden venir a través de su tarjeta de crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!